Loco me tienes de amor Por ella pierdo la razón Chiquiña tú eres mi pasión Loco me tienes de amor Por ella pierdo la razón Chiquiña tú eres mi pasión Los ojos de mi morena se clavan en los míos Cuando ella me mira pierdo mi chico sentido Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con ella En un momento se me olvida mi pena Loco estoy yo por tus besos, los que me calan los huesos Y si te vas Guárdame en una cajita y un montón para llevar Loco me tienes de amor Por ella pierdo la razón Chiquiña tú eres mi pasión Loco me tienes de amor Por ella pierdo la razón Chiquiña tú eres mi pasión Su boquita ya es la mía Es mi alegría y locura Sus besos si me faltaran Loquito me volvería Y tanto lo que la quiero Que sin ella no vivo Esa niña a mí me tiene Loquito Por ella todo lo daría Y mi pobre corazón Se muere por ella Loco me tienes de amor Loco me tienes de amor Por ella pierdo la razón Chiquiña tú eres mi pasión Loco me tienes de amor Por ella pierdo la razón Chiquiña tú eres mi pasión Loco me tienes de amor Por ella pierdo la razón Por ella pierdo la razón Chiquiña tú eres mi pasión